Llegar allá a Lima, entonces tengo que tomar la decisión de irme por esa vía, los libertadores. Y demasiado, pagar demasiado. Lo que debe acá el presidente regional o el gobierno regional debe tomar cartas el asunto esto, para velar por los pasajeros. Tras el anuncio del paro indefinido en La Orolla, los más perjudicados fueron como siempre los viajeros en el terminal de Huancayo. Nuevamente se vieron afectados por el alza de pasajes y a algunos no les devolvieron lo que pagaron. ICN Cadena Noticias se trasladó hasta el terminal terrestre de Huancayo, donde se han quedado prácticamente varados los pasajeros que pretendían viajar a la ciudad de Lima. El costo de los pasajes es ahora entre 60 y 70 nuevos soles, debido a que por el bloqueo de la carretera central, los transportistas han determinado ir por otra ruta alterna, que es la carretera Libertadores. 70 soles. ¿Pero qué les indican? ¿Va a salir el carro con normalidad o qué ruta alterna van a tomar? Vía Libertadores vamos a salir. ¿Vía Libertadores? Porque por la oralla no hay pase, como usted sabe. Libertadores nada más, la única vía y demora creo 12 horas, más o menos. ¿Usted se va a arriesgar a viajar? Parece que no, voy a tener que esperar. Ahora yo vengo con ella porque le habían dicho que le iban a devolver todo el pasaje. Y ahora viene y se da con la sorpresa de que solamente le van a dar el 50%. Yo le he reclamado y ellos aducen quién nos va a pagar el combustible, quién nos va a pagar la ida y vuelta hasta Loroya. Esta ruta no solo eleva el costo, sino también 14 horas más de viaje, tal como lo explicaron algunos transportistas del terminal de Huancayo. ¿Qué es lo que está pasando con los pasajeros? Bueno, una demanda regular, mamita, regular. Si ahorita está saliendo nuestro carro, casi lleno. Tenemos solamente cinco asientos libres nada más. Vía Libertadores. ¿Es el mutuo acuerdo entre todos los counters? No, de mí es que recorrimos Ayacucho, recorrimos Huancabelica y toda la ruta sur conocimos. Esa es nuestra ruta actualmente. Dígame, ¿cuántas horas es por la ruta del... 12, 14 horas. Mientras que otro era el panorama en el terminal de los Andes, algunos transportistas optaron por suspender la venta de pasajes a la Oroya. A 70 soles. ¿70 soles? ¿Qué ruta le dicen como al... ¿Cómo, cómo? ¿Qué ruta alterna le están diciendo? A Libertadores. Voy a entrar por ahí y salgo por todos los asientos mineros que hay por San Cristóbal, Andechagua, Iauli, por ahí salgo. ¿Cuántas horas genera ese cambio de ruta? Ese genera casi tres horas de ruta. Sí, porque esto es troche. En tanto, otras empresas manifestaron que se puede ir por la otra ruta de Huari, aunque esto significaría tres horas más de viaje. Gracias. 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 Gracias.